Y bueno, yo soy Raybus y vamos a la siguiente misión en la casa de Michael. Yo y Tito hicimos ese trabajo para él y nos fuimos. Tienes que ser chocada. Quiero que sea. Entonces, ¿dónde estás ahora? Descubre, por Alamo Sea. Bien, bueno, te haré si encuentro algo. Absolutamente. Ah, hey, Trevor tiene su esposa. ¿Trever tiene su esposa? No, no, la esposa mexicana. ¿Qué? No sé qué decirle sobre eso. No sé qué decirle sobre eso. RON! RON! Estoy de vuelta. ¿Como, Trevor? Bráme mi café, voy a cortar tu brazo. Absolutamente. ¿Quién es eso? ¿Verdad? Buen negocio, partner. Buen hombre. Muy leal. RON, ese es Michael. Y esta es Patricia. Ah, escucha. Ah, escucha. Beautiful. Ya sabes, me siento por todo lo que ha sucedido. Y, ya sabes. No puedo garantizar que no hambre va a venir a ti. Puede que te rompe en pequeñas piezas antes de respirar tu malas. Pero... Espero que no llegue a eso. No puedo garantizar tu honestidad. Tú eres un buen hombre. Yo puedo ver eso. Tienes que mirar tus ojos exámenes, entonces. RON! ¿Me gustó? Sí, Trevor. Un poco, quiero decir. ¿Quién es el negocio? Tengo intentado. Si puedes darme una historia de mi, voy a romper tu brazo de la boca. ¡Y puse una ternada en la caja! No es una historia de mi, solo no ha llegado aún. Pero he oído algo sobre lo que ha hecho con Meriwether. ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! Tienen una caja de armas que tienen que venir. Entonces, pensabas que deberías requisiéndolo. ¡Van! ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Vamos! Sube a bordo del avión. Bien, pues empecemos con esto. Vamos al avioncito. Y vámonos. Súbete, ahí está. Ya, ya, ya. Por lo menos lo sigo viendo. No es volar bajito. Malditos arbolitos. Vamos a pasar por acá, que no hay tantos. Bajamos. Vamos por la playita. Se me está yendo para otro lado este cuate. Estoy bien, si bajo un poquito más me estello no manchen con su vida. ¿Están bien? ¿Esto está en el trío? Yo les voy a saber que está en la práctica. La práctica? No estoy riscando la vida y la vida por una llave de la alma. ¿Estás seguro? Es solo que Oscar no me gusta estar conmigo. ¿Dónde? ¿Y las pescas? ¿Están? Las pescas son como nuestras. Ok. ¿Estás demasiado alto? Volván a bajar antes de que sea la imaginación. No habrá una alegrina. Mira, ahí voy, ahí voy. Ya volvió mal ese. No necesitas árboles. Nada más. Bien, por fin llegamos. Cerca de la cola del avión, ok. Bien, alcánzalo. Casi llego. Puto, me voy a tener que atrizar adentro. ¿No? Maldita sea. Esto de todos modos, ¿cómo lo voy a hacer para atrizar adentro? Eso sí es atrizaje forzoso. Maldita sea. Tengo que tener la misma actitud. Tengo que meter. Están cerca de la habitación, tío. Si tú puedes hacer algo, vas a hacer ahora. Apenas y lo logré. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Están cayendo esas cosas. ¡Sácate! Meriwether Carco Jet Ground Control. Por favor, se advierte de un cambio de destino. ¡Y ahora vamos a... ...a esa cosa! Dando vuelta a la derecha. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ya me vieron no sé quién pero ahí están dos cuates vuela más alto y ya se fueron con el más alto al parecer i don't think you understand the effort i've gone to be here pal hey you wouldn't shoot me down anyway think of the ground casualties i'm flying high authorization complete clear to engage eagle one fox two eagle two fox two i'm here i'm here no man que no que volar alto ok vamos a saltar del avi esto va a estar divertido ale boludo ala tres uno dos tres i ain't going down with this ship oh ala i'm going down with this ship i hay tierra firme perfecto caí en el agüita una lanchita vamos por la lanchita sí 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 me imagino que tengo que buscar algo en el avión no sé qué onda pero no no pues yo soy redus y hemos completado esta parte así que nos vemos en el próximo más